bueno bueno pues para mis amigos los amigos los amigos los amigos de el youtube aquí tenemos otra creación este está recién terminado mañana lo voy a enviar por paquetería fue muy mucho 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 trabajo de hecho les estaba comentando en el texto que dije no vuelvo a ser otro de estos porque fue mucho trabajo pero hay una chica que me ayuda a decorar o si es o si es o ser cabal y acá andalas normales pongo el ejemplo de la pedrería y ya ya les sigue aquí dice este ladito creo nada más con un pedacito de acá ya me puso lo demás así le dije de más a menos en la red le puse unas cuantas piernas pero lo hice acá en la parte de enfrente creo dice unas cuantas partes así de cómo iba a ir y en otra parte cita por acá y ya ya hizo todo lo demás en el puño también le dije pero grande del 30 a lo demás del 20 acá también aquí le hice un pedacito de calzón no me acuerdo creo que la canción no pero de esta parte de acá de las bufes sí y por lo del cuello y pues ya ella sabe cómo hacer todo y ya yo me encargo de lo que viene siendo el bling bling este en movimiento los flecos yo me encargo de hacerle el fleco de hilo seco de atrás de ponérselo de cortar lo que también tiene su chistecito no nos hace agarrar lo ya quedó y se ve de ladito el piquito en la colita de más o menos ok no se lo voy a mandar mañana en cuanto desayune me cambio y voy y se lo mandó la chica que me lo pidió me pidió dos que fue él el de cuatro telas que les dije el fiocha con negro amarillo ese fue para ella y este otro y para nebraska se fue el anaranjado y uno solito y para que bueno tostado en luciana se van a ir otros tres pero en eso se está trabajando ok bendiciones tururú good night